Sigo persiguiendo mi sombra Buscando respuestas a un dilema que no tiene final Vuelvo a buscar en las sombras Porque tengo fe que encontraré alguna vez rastros de ti Me aleje del camino pa' encontrar mi camino Y ando lejos de todo lo que he sido Los problemas los quita el tiempo, ¿sabes lo que digo? Eh, mi hermano, ¿sabes lo que digo? Me aleje del surculo y ahora estoy más tranquilo Félix con los de siempre, solo estoy pa' los míos Ya no me importa esa mierda, ahora estoy bendecido Solo soy un alma libre, sin esposas ni anillos Estoy gracias a la mamá por hacerme independiente También para el viejito por enseñarme de frente Se apostaron todo por mí sin dudar un instante Si apostaste por mí eres gente de mi sangre Estoy capaz de florecer entre basura y roedores Me queman el jardín y aún así me piden flores No vengas a rogar que sé que soy todos iguales Que solo os acercáis cuando más os conviene Las cargas a la espalda puta al reto de frente Viniste a joder, venga que pase el siguiente Que ya hablaron de más con la boca llena Mierda están esperando a que pierda Pero yo enseño los dientes, yo ya paso de todo Solo quiero billetes, tormentas de sus sabanas Llueve que llueve, ya no me van a parar Ha llegado mi momento, que busquen lo que quieran La corona la tengo yo Buscando mi sombra, me encontré, me encontré Buscando mi sombra, me encontré, me encontré Buscando mi sombra, me encontré, me encontré Buscando, 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 me encontré Buscando mi sombra, por donde vine No sé si la perdí o si soy así el pibe Algunos dicen que quien la sigue la consigue Pero no consigo verla allá donde mire Buscando mi sombra me encontré con estos tres Me quitaron el estrés con un mensaje leve Tenía magia de la que se ve, seré breve Haré que se eleven Vengo buscando mi sombra y una antorcha sostengo Sigo buscando algo que ya tengo Pero que se va cuando la luz prendo Aunque lo aprenda, no comprendo Solo emprendo el viaje y hago que busco Intento acelerar y mi peso reduzco Me desprendo el traje y me pongo el del buzo Todo por traer el rap fresco que uso Ya no quiero las espinas, solo ser divino Beber en la cima con los míos tirados Como mi sombra, asistir despreocupado Y encontrar la felicidad que ya ha alcanzado Buscando mi sombra, buscando mi sombra Me encontré, me encontré Buscando, 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 buscando Me encontré Buscando mi sombra Buscando, 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 sobre, wo эт'dir despreocupado Buscando, buscando, proactive Toma, toma uno temazo, toma dos temazos, toma tres temazos, toma cuatro temazos, toma todos los temazos.